He visto mucho anime, así es, me declaro un otaku de closet, se me viene a la mente Hunter x Hunter, Bleach, Fullmetal, Evangelion, Fulikuli, Toradora, Helsing, Chobits, Haruhistumiya, One Piece, completo, dos veces, y también he jugado muchos videojuegos, entonces, me siento en la superioridad de hacer un listado de juegos que me han hecho sentir más como que juego, pues, a un anime, ¿entienden? Yo sé de primera mano que existen juegos basados en animes, muchos de hecho, pero casi todos los juegos basados en mangas fallan en hacerte sentir, pues, como en la serie, bien sea porque el estudio ha metido la pata o por una amplia variedad de razones, así que ahí te van unos juegos que son literalmente como estar jugando a un anime, o también, ¿por qué no?, recomendaciones de juegos geniales e inmersivos, esto es, videojuegos que te hacen vivir como en un anime, hack and slash, para, quiero darme de puñetazos como en mi inserte anime genérico de peleas favorito. Ah, los animes de peleitas, ¿quién nos ha echado uno de estos?, un Dragon Ball, un Hunter x Hunter o un Demon Slayer, ya saben, esos animes donde el objetivo final es que se peguen y que se peguen muy fuerte, en este primer puesto haré un poco de trampa, pues, en vez de recomendar una saga o un juego en específico, lo haré con todo un maldito género, es verdad que hay buenos juegos de pelea licenciados como Naruto Ninja Storm o los Budokai Tenkaichi de Dragon Ball, o de O.N., pero para hacerte completamente franco, un género que te hace sentir más inmersión en eso de darte puñetazos al estilo shonen de peleas, son los hack and slash, Videojuegos como Nier Automata, Bayonetta o Devil May Cry demandan que tengas tus sentidos y reflejos al límite, son juegos donde no sabes ni de dónde vienen los putazos y deberás desarrollar una gran habilidad para surtirte a todos los enemigos en pantalla, no confundir con juegos Musou's como Hyrule Warriors, Dynasty Warriors o los de One Piece, eww no, esos juegos son muy, bueno, te hacen vivir la fantasía de que nadie puede contigo, que eres el más pijón aquí, pero no demandan mucho esfuerzo en mi opinión, y son bastante mediocres, son como, ehh, o black clover, ah, pero los hack and slash te piden pulir tus habilidades, y tú dirás, y para qué quiero pulir mis habilidades, esto es un videojuego, bueno pues para que cuando seas capaz de hacer un combo, smoking sexy style, puedas sentirte como Trunks cuando se fornica todo el ejército de Freezers y pestañear, y cuando vas contra los jefes, maa, es como esas peleas de 5 capítulos de anime, donde lo tienes que dar todo para vencerlos, un festival de patadas, puñetazos y rayitos volando por doquier, un caos completo que acaba, que acaba con un vigoroso, ahhh, sin dudarlo te diría que estos juegos te acercan mucho a tu típica pelea de anime neketsu, donde todo vale verga y al final solo queda uno en pie, entonces te lo recuerdo, Devil May Cry, si lo que te prendes son las espadas, los sables, las katanas, como a mi, bayonetas y te va más el tema sexy, peleando contra aberraciones con una chica que, bueno, vaya, este es para los que gustan de fanservice exagerados en sus animes, Nier Automata, también tiene fanservice, pero creo que depende más de, bueno, la situación y la persona, a veces, a veces es el directo, lo mismo que en el asombroso Stellar Blade, que mezcla sus últimos 3 a la perfección, y claro, podría meter a Dante's Inferno a la lista, pero como que no tiene estética anime, así que se queda afuera, anda, mete más waifus y vuelves, Kingdom Hearts, si tienes menos de 17 años, Persona, para, mamá, voy en la escuela, pero también desarrollé poderes sobrenaturales, hay animes que mezclan la vida escolar con eventos espectaculares y sobrenaturales de un manga, me parece que esto tiene un nombre en el medio, pero la verdad, no me lo sé o no me acuerdo, ejemplos podrían ser Mob Psycho 100, Evangelion, la melancolía de Haruki Suzumiya, o los yoyos, pero la parte 4 específicamente, bueno, el punto es que la subsaga de Persona es la respuesta, yo sé que existe Megaten y sus variaciones, como el próximo y hermoso Metaforre Fantasio, Pero yo estoy apuntando más a la vida escolar como pasa en muchos animes, como los que mencioné antes, Persona es perfecto, son un grupo de jóvenes estudiantes que se ven inmiscuidos en fenómenos paranormales que despiertan sus poderes, y pues son prácticamente casi casi que obligados a usarlos, ya sea para salvar la realidad, o para defender la justicia, o para lo que chuchas quieran los protagonistas de Persona 3, básicamente son juegos que mezclan la parte de tengo una vida normal, tipo anime slice of life, con eventos como salir con tu crush, jugar al béisbol, irse a la playita en fin de por los jajas, Con pelearte con el putísimo satanás para salvar la realidad, o con Dios, ¿A poco no has tenido la fantasía de enfrentarte con tus amigos mortales a verdaderos demonios del abismo que buscan destruir nuestro esquema social y político? Esta fantasía de obtener poderes sobrenaturales y descubrir un mundo que te ayudará a cambiar tu realidad, y quizás puedas amarte a ti mismo en el proceso? Las actividades y los minijuegos que hay en Persona van más allá de solo hablar con tus amigos, pueden ir juntillos a hacer actividades que te desbloquean mejoras en ellos, nuevas habilidades, o simplemente los subes de nivel, por así decirlo, mientras en otros juegos hay que entrenar para hacerse más fuerte, en los Persona ir al cine, hacer ejercicio con tu pana en el gym, o jugar videojuegos te darán puntos de inteligencia, destreza o carisma. Como te dije también tendrás muchos minijuegos para pasar el rato con ellos, o ellas, mmm. La parte sobrenatural, además de las hermosas peleas, está sujeta a la exploración y la resolución de los puzzles. Aunque la estrella de todo esto son las batallas contra los jefes, hacer cadenas de ataques que te hagan dar palizas donde ni siquiera te van a tocar. Son juegos mucho más profundos en su premisa, bueno, bueno, tan profundos como lo es un anime de este estilo, ¿me entienden? Habrá dilemas morales, formarás amistades conforme avance la trama, tendrás a tu waifu y aquí, a diferencia del anime, tú decidirás si te la tiras, o al igual que tu típico prota virgen te quedas con las ganas, por pendejo. El sistema de combate de personas es una hermosura, es muy dinámico a pesar de ser por turnos, y las batallas contra el jefe tienen esos diálogos estilo... Sin duda te tiene cubierto si quieres vivir la realidad de estos animes de hoy voy a la escuela, y mañana quizás estés salvando al universo de ser destruido por la próxima amenaza de la semana. Eh, lo normal, vaya. Xenoblade Chronicles Farah quiere una aventura to' épica, guapa y edgy. ¿Sabes de estos animes que ocurren en un universo ficticio tipo Attack on Titan, Vinland Saga, Berserk? En algunos de ellos el protagonista debe emprender un viaje que le traerá su normalidad de regreso, esa normalidad que perdió por un evento traumático y canónico. Pues bueno, son animes donde hay peleas, sí, pero no son lo más importante o el foco principal, son obras más centradas en el guión y los personajes, en el drama, vaya. Xenoblade 1 y 3 caben perfectamente en esta categoría. Los protas aquí sufren su evento canónico, emprendiendo un gran viaje en un mundo fantástico que estamos a punto de conocer con un lore vasto. Cada personaje tiene su historia de origen, y luego se conecta en una trama mucho más compleja y grande. No incluyo al 2 del todo porque la trama es un poco... Está bien, cojones, no, no. No es como si el anime no tuviera kilos de fanservice. Pero quería que esta recomendación fuese un poco más... Seinen, por así decirlo. Como sea, este es otro JRPG como persona, pero los social links, es decir, esos vínculos con tus amigos, no se manejan por actividades como ir a comer un helado, comprarle rosas a la waifu. Nea, aquí tendrás que hacerte más fuerte ganando batallas, completando misiones secundarias, respondiendo adecuadamente las preguntas de tu waifu, mejorando tu estrategia y equipándote los accesorios más rotos que encuentres. El sistema de combate es un poco raro, la verdad. Cambia de entrega a entrega, pero a grandes rasgos tus personajes atacan de forma automática, con un set de 3 ataques básicos, y tú puedes usar los ultis de tus personajes. Es básicamente un todos vamos a darle de putados hasta que se muera. Les prometo que el sistema es mucho más profundo que eso, pero meterme a explicarle cada uno con sus diferencias sería... Bueno... Confíen en mí, es un sistema divertido y que te hace sentir el compañerismo. También incluirían esta recomendación a la saga Xeno Gears, que vaya, es una precuela espiritual. Aunque no hablo mucho de ella, pues tiene, la verdad, muchos años que la jugué. Y la verdad, no entendí nada, porque estaba toda en inglés y yo era un chavalo. Pero recuerdo que ahí también te enfrentabas a Dios. Digo, es algo medio común en este tipo de juegos, la verdad. Fire Emblem para... Estoy harto de vivir en este mundo, me quiero ir a uno de fantasía. En el mundo del anime hay un género que es muy repudiado en la comunidad, el de los isekais. Son historias donde un humano de nuestro mundo es mandado a otro, regularmente de fantasía. Hay una cantidad ingesta de animes horribles de este tipo. Pero debo decir que hay algunos más decentes que otros. En lo personal me encantan las tonterías de Konosuba o la historia melodramática al estilo telenovela mexicana de ReZero. Zero no Tsukaima también podría entrar, pero es más de romance. Se los advertí, soy un otaku de closet. Un videojuego que siempre me ha hecho sentir en un isekai. No, no será Genshin Impact, lo siento, pero no lo he jugado lo suficiente como para recomendarlo, así que ni idea. Dímelo tú. Es la saga Fire Emblem. Y tú dirás, pero de él en los Fire Emblem no eres transportado del mundo real a uno de fantasía. Yo te respondería, pues en los nuevos prácticamente es algo así. Es verdad, los clásicos no lo son, pero desde el cambio que pegó la saga en Fire Emblem Awakening, los protagonistas pasaron de ser personajes que forman parte del lore, a meros extraños que parecían haber llegado de un mundo paralelo por error. Ahí está el caso de Robin o Violet. Es verdad que Corrin y la pelo de Colgate, que ahora no me acuerdo de su nombre, son parte de la nobleza, pero juegan con la carta de ¡Ay, no me acuerdo bien de quién soy! Y además son avatares personalizables para el jugador, a diferencia de Persona Xenoblade o los Fire Emblems clásicos. Aquí puedes cambiar el aspecto del protagonista, hasta le puedes elegir chocho o pirú. Así que eres literalmente tú, en una historia de un universo fantástico, en el que no conoces muchas cosas de su mundo, entonces como un completo desconocido, te van llevando de la mano por la trama, en la que en realidad eres un tercero que ayuda a los héroes. A veces tomas la batuta y eres el salvador, pero mucho de la historia es sobre ellos, no sobre ti. Pues sí, vaya, como en un anime isekai. En Fire Emblem el sistema de combate son con tropas, esto me gusta mucho. Es estratégico y muy adecuado, pues tienes el control absoluto de todas tus unidades. Otra similitud con esas series donde normalmente controlas un grupo de personajes que va creciendo conforme el harem, digo, perdón, conforme el ejército va creciendo o hasta la nación donde llegaste te presta su ayuda y hace crecer sus tropas. Es muy adecuado, pues las peleas normalmente se ganan por el ingenio o por una pendejada, pero funciona para el caso. Algo común en los isekais es perder el tiempo con actividades secundarias, como tener citas a cortejar a las bellezas de tu pari. Así que igual que en un isekai donde el morro pendejo no se tira ninguna o por el contrario se las da a todas, porque esto va de extremos, ahora tú también podrás hacerte tu propio séquito de waifus y hasta llegar al altar con alguna de ellas. Bueno, esto varía de entrega en entrega. Por ejemplo, en Awakening puedes hasta tener hijos con ellas. Y puedes desbloquear unas historias secundarias muy muy interesantes, pero en Treehouse solo pueden desarrollar mucha afición por un personaje y bueno, los besitos, pero hasta ahí. No, 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 no hay descendencia. Además puedes emparejar a todos los miembros de tus tropas, por lo que si eres de esos que shippean a lo desgraciado en un anime isekai o en general en la vida, porque el shippeo es una forma de existir, te vas a divertir mucho shippeando tus personajes favoritos en estos juegos modernos de Fire Emblem. Final Fantasy para Quiero vivir una aventura épica con mis compañeros Podría mencionar a varios Final Fantasy que engajan en este perfil de anime tipo One Piece, donde se hace un viaje largo con tus amigos para lograr sus objetivos individuales que se unen al final por conveniencia de la trama, pues lo que hace diferente a los Final Fantasy de por ejemplo Xenoblade o Fire Emblem es que tienen un grupo de personas que se vuelven tus amigos y esa amistad termina siendo el eje principal al final de la historia. No te confundas, Xenoblade también tiene muy presente la amistad, igual que Fire Emblem, pero los vínculos más fuertes y memorables los he encontrado en la saga Final Fantasy. Es como un símil con Dragon Ball y One Piece, claramente Dragon Ball tiene muy presente la amistad como foco central de muchos personajes, digo Goku al final se vuelve un super saiyajin por ver morir a su mejor amigo Krillin, pero los vínculos de los mugiwara son los más intensos que he presenciado en un anime de aventuras como este. Razones, porque pasas viendo más facetas de ellos, es verdad, Zoro es un guerrero distinguido, pero también le gusta chelear y es un Jim Brow muy obsesionado, Chopper o Usopp desempeñan sus papeles como médico y tirador respectivamente, pero también son los que más pendejadas hacen junto a Luffy, esto por su sentido del humor tan característico, y esto mismo pasa con varios personajes de Final Fantasy, tenemos muchos más momentos donde vemos facetas diferentes de ellos, Final Fantasy XV o el VI, inclusive el VIII, el IX y hasta el X encajan perfectamente de esta premisa, pero para el caso hablaré del más reconocido y además dueño de todos los remakes, por lo que al igual que One Piece es el que tiene más relleno y sobreexplotación. Así es, hablo del Final Fantasy VII. Hay dos versiones de Final Fantasy VII, la del 1997 y esta nueva del 2020 y 2023, ambas son buenas opciones para disfrutar de una gran aventura por el mundo, un mundo consumido por las corporaciones, uno donde el planeta está sufriendo y llegando al final de sus días, mira, pues como el nuestro, con una trama con tintes políticos, sociales y ambientalistas, la historia de cómo el ser humano avaricioso y cegado por el poder da luz al anticristo, sin duda el lore y la trama de Final Fantasy VII son muy interesantes, el juego es lineal y a veces se abre un poco, hay algo de exploración y el sistema de combate es grandilocuente, tanto el original por turnos como el renomado sistema a tiempo real de las nuevas entregas, te hace sentir como en una batalla de anime de aventuras, puedes utilizar a todos los miembros de tu parry para atacar a los jefes o enemigos y hasta controlarlos en el mundo, pero solo en ciertas partes de la trama. La gran diferencia del clásico y el moderno son evidentemente los gráficos, la jugabilidad, es decir, en ambos hay una pequeña exploración que se ve recompensada con ítems que te pueden ser útiles, y los combates son distintos, aunque su finalidad es la misma, hacerte sentir como en una batalla muy cabrona. Otro apunte sería el ritmo, el juego de 1997 va a lo que va, no se anda con rodeos y todo fluye como mantequilla, los nuevos digamos que tienen relleno así como Naruto, pero el relleno es bueno si te gustan estos personajes y el mundo, vaya, es el típico fanservice para agrandar más la experiencia, pero si lo quitaran sería básicamente lo mismo, y para muchos puede que hasta mejor, entonces hay que tener en mente eso. Todo ello es muy increíble y bastante similar al sentimiento de anime de aventuras que trato de asimilar, pero como dije, lo más fuerte aquí son las relaciones y las historias dramáticas de los personajes, cuando conoces a los protagonistas tanto de One Piece como de Final Fantasy 7 no te dicen mucho, claro, tienen diseños llamativos y muy originales, pero no es hasta que cuentan sus historias de origen que empiezas a encariñarte con ellos, Zoro no es solo un espadachín obsesionado con ser el mejor del mundo, lo es porque se lo prometió a su mejor amiga que murió joven en un accidente, Barret no es un antisistema psicópata que odia a Shinra solo porque sí, fue un hombre trabajador que buscaba lo mejor para su pueblo, confió en Shinra pensando que traerían prosperidad, pero no solo les falló, perdió a su amada y a su amigo a causa de la negligencia de la compañía que ahora jura destruir. Nami no solo es una obsesionada con el dinero, lo es porque de niña le arrebataron la vida a su madre por no tener el suficiente dinero para pagar su cuota, posteriormente se obliga a sí misma a comprar su aldea al tirano que llega a conquistarla, la roban su niñez y adolescencia al convertirse en una ladrona para salvar a la gente que aún le queda, al igual que Aerys no es solo una florista, es una chica que perdió a su madre y al amor de su vida, pero que al igual que las flores de Midgar nunca dejó de florecer, preocuparse por sus amigos o incluso dar la vida por ellos. Al final del día lo que estas obras profesan no es solo que las organizaciones malvadas van a causarle un daño irremediable a la sociedad o al ecosistema, no solo es sobre vencer al villano final que choca con los intereses de nuestros protagonistas, y tampoco es solo sobre el lore profundo que involucra aliens, razas ancestrales, siglos vacíos o la chucha que sea. Todo esto es genial y enriquece el mundo de ambas obras, pero al final el mensaje de los artistas involucrados es la amistad, la amistad que surge entre un ex soldado que contratan para una misión terrorista y un psicópata que quiere ver a su organización caer, entre una florista y una bartender que están enamoradas del mismo chico, pero que aún con esa rivalidad amorosa se respetan y son muy buenas amigas. Esto va de cómo la verdadera amistad cambia a las personas poco a poco. Lo que comienza como intereses egoístas se convierte en una meta que todos están siguiendo para poder ser mejores personas de lo que fueron en el pasado y así poder cicatrizar las heridas dolorosas de la vida. Como dije antes, esta increíble enseñanza está en varios juegos de la franquicia, pues al final de todo, hacemos lo que hacemos por ellos, por alguien más. No es para nosotros mismos, porque nosotros mismos crecemos en espíritu al ver la dicha que provocamos alrededor de los demás. Pues esa, amigos míos, es la fortaleza más grande de personajes como Luffy y aquella fortaleza que Cloud buscará durante todo el juego hasta cerrar su arco de personaje, al final de su travesía deben ser a Sephiroth. Para terminar, hay algo más que me gustaría comentar sobre Final Fantasy o One Piece que me han hecho sentir con tanta fuerza que me han dejado pensando. La pérdida de un ser querido. Por suerte, nunca he tenido que pasar por pérdidas mayores en mi vida. Sin embargo, he visto la infinidad de obras donde recrean esta sensación y cada cual me produce diferentes reacciones, a veces más o a veces menos marcadas. Pero Final Fantasy, sobre todo el de 1997, me hizo sentir una tristeza auténtica por un personaje que ni siquiera existe. A ese nivel de inmersión llega esta obra, pues a veces los mensajes que hay que dar son bastante negativos. Debemos aceptar las pérdidas de la mejor manera posible. Y parece muy duro. Lo es. Tanto así que los artistas reflejan con mucha pasión y belleza este mensaje. Me siento maravillado por ciertas secuencias de cinemáticas y gameplay que me dejaron frío, con el control entre las manos sin saber qué acaba de pasar y cómo esto repercutirá en la obra a partir de ahora. Me encanta cuando un videojuego muestra este lado más duro y triste, que habrá momentos donde necesitarás ser más fuerte y aprender de esta horrible experiencia. Que estar roto está bien, sentirte solo, abandonado o olvidado es bueno, siempre y cuando te levantes y aprendas algo de esa tristeza que te ha invadido y no sabías cómo sacarla. Habrá muchas despedidas en tu vida y una vez llegado el momento no vas a estar preparado, nadie, ni siquiera estos juegos te van a preparar para ello. Pero ver cómo un artista se sensibiliza a través de su arte te hace sentir que aún hay esperanza y que realmente no está solo. Nunca me sorrere Te guiará De que vamos a estar Juntos hasta el final Sayonara Ando en la ciudad Del aire es cálido Caminando entre la gente Siempre nos hallamos Tú y yo El destino no Puede asegurar Sé que alguna vez Vas a buscarme Sé que alguna vez Vas a buscarme Vas a buscarme Vas a buscarme Vas a buscarme Vas a buscarme